Hola, soy Fede de Cirulnik y las chicas de Olalá me invitaron al confesionario. Vamos a ver cómo me va. La última vez que lloré fue de emoción por cambiarle por primera vez el pañal a India. Cuando me trajo mi mamá de viaje por primera vez los rollers en línea, boom de los 90 de los rollers, me los trajo, llegó de viaje como a las 12 de la noche. Yo no aguanté ir al otro día al parque de Rivadavia a probarlos y me la pasé en la alfombra hasta las 3 de la mañana paseando por el living. Y tengo un montón de talentos inútiles. Soy muy bueno teniendo talentos inútiles. Sé por el ruido cuando una botella se está por llenar, entonces hago otras cosas porque dejo la botella llenándose de agua y voy perfecto al momento que la tengo que cortar y nunca derramo una sola gota. Escucho el... Corto justo, nunca se me derramó, nunca, ni una gota. Si hubiera podido nacer otro signo, se hubiera el acuario. Obviamente, así como súper... Se siente diferente y siente que no encaja en este mundo. O sea, es obvio que esto es una conspiración. Y quiero pensar que hay un chip en la espalda de las personas que seguramente está Bill Gates ahí mirando todo y manejándote, o sea, vos levantaste la mano, sí, pero no la levantaste o podeguerías. Eso te hacen pensar, eso es lo que quieren que sepas, eso es lo que quieren que pienses. Así vivís, ¿sabés qué feliz vivís? Como todo el tiempo pensando que todo es un plan macabro. Muy divertida la vida. Supongo que por el amor de Goku es una muy buena. Pero por el amor de Goku... Por el amor de Goku... Por el amor de Goku... Y si hubo una de los 80 seguramente, tipo alguna de Aja... Creo que es Take On Me. Ya... Yo soy peco joven, pero soy una persona grande. Un poco de muy mal humor, como buen virgo... Cuando hay platos sucios. En la primaria, quedarme a dormir en la casa de Pablito Fiorita. Y despertarme sonámbulo e ir en calzones a la habitación de los padres y acostarme con ellos. Nunca me enteré. Me enteré el otro día cuando me desperté y fui a almorzar. La familia estallada, risa y me cuentan. Yo con toda la vergüenza que me caracteriza, fue la peor pesadilla que me pudieran haber dicho que se cumplió. Y luego no fui obediente. Me dijeron, Fede, ¿por qué no te vas a la cama? Y dije como, bueno, y fui. Así, sin chistar. Y estar en el agua, si se puede. Una pileta, el mar, los pinchos, cualquier cosa. Estar en contacto con el agua, que todo tu cuerpo esté en agua, es satisfactorio. ¿Ves que tendría que haber sido de acuario? Yo creo que acuario es de aire. Yo creo que está buenísimo porque podés hacer tu cumpleaños en un lugar lindo y no caer de frío. Solo. Porque lindo. Una promesa que me hago a mí mismo para este año es cumplir con un Ironman full. Quiero nadar 4 kilómetros, casi, 4 kilómetros. Pedalear 180 y correr una maratón en menos de 10 horas. ¿Quién dice? Ahí se me empujan. O en moto.